En primer lugar, informar que la Cámara de Comercio, a través de su específica de comercio, hemos trabajado en conjunto con la Municipalidad de San Rafael y otras entidades como es ATM, AFIP y diferentes órganos de control como puede ser la Policía de la Provincia, Gendarmería y Policía Federal, en un plan de acción en conjunto para las fiestas y la idea es seguir prolongando ese plan de control, en este caso, que es el control de la venta ilegal y la venta ambulante. La campaña que hemos realizado en conjunto con la Municipalidad de San Rafael se ha focalizado en dos aspectos, uno es el poder trabajar en una campaña de concientización hacia la ciudadanía en el sentido de explicarle a la gente lo que significa y el derrame que tiene el poder comprar en un comercio local que cumple con todas las habilitaciones correspondientes y ese derrame, esa inversión y esa compra queda totalmente en nuestro San Rafael. Y luego la otra campaña que se está realizando, que bueno, eso es ya más competencia de la Municipalidad, es el control en la venta ilegal y ambulante. Y bueno, nosotros lo que desde la Cámara siempre hemos propuesto es poder trabajar y erradicar este flagelo que es un reclamo constante que viene el comercio realizando desde hace tiempo. La venta ilegal es toda aquella venta que no cumple con los requisitos. Nosotros entendemos que puede haber una venta estacional de frutas y verduras que son de nuestros mismos agricultores locales que nosotros hasta cierto punto en algunos momentos hemos apoyado. En lo que compete a la venta ilegal de la mercadería, que ingresa al departamento en forma ilegal, nosotros estamos totalmente en contra. Nosotros hemos hecho hincapié y siempre hemos aclarado que lo importante es llegar a aquel distribuidor que ingresa al departamento con mercadería en estas fechas, ya sea como bien vos decías, en el tema agrícola o en el tema de juguetería o en el tema de pirotecnia, y poder llegar al mismo y poder desbaratar esta cadena que termina perjudicando a todo el comercio y a todo el derrame que tratamos que el comercio haga acá en San Rafael. ¡Gracias!